Jerry Moa se va de las redes sociales, Soleón se va contra Naim, Wendy Guevara nos deja en shock a todos, Kimberly Loaiza anunció algo, Pao y Fichis confirman el proceso para tener a su bebé, todo esto y más en este video. Hermosa familia, ¿cómo están? Soy José González, muy feliz de tenerlos de vuelta acá conmigo para que, oigan, ustedes estén enterados de toda la información. Recuerden que es súper importante que estén suscritos al canal o que me sigan en la página de Facebook para que no se pierdan ninguna información. Y es que de hecho vamos a iniciar con las noticias de una vez porque ustedes saben que no me gusta perder tiempo, vamos a iniciar hablando de mi hermosísima Pao Pauline y Fichis, quien es conocido también por ser el hermano de Yuya. Resulta ser que como ya les había comentado en videos anteriores, los chicos nos habían confirmado que nuevamente estaban pensando en iniciar un proceso para intentar por segunda vez tener un hijo. Esta historia ustedes saben que ellos la han estado relatando por medio de sus videos en su contenido habitual, sin embargo ya por medio de unos videos confirmaron que ya están de inicio con este proceso que es muy importante y que también es muy difícil. Lo que sí es cierto es que los chicos se han mostrado un poco más tranquilos y dicen que van a llevar el proceso de una forma pues quizá más relajada y más paciente. Es un proceso pues que ha durado muchos años, o sea yo creo que empezamos esto desde el 2017, pues yo sé que esta vez se va a ver muy bien. Hace unas horas por medio de Instagram los influencers compartieron un video con un mensaje bastante emotivo y fuerte de Pao Pauline donde invita también a las personas a que sean parte de esta historia y que los puedan acompañar en este proceso que ellos lo catalogan como duro pero que ellos lo van a superar. Sabemos que el camino será duro pero juntos lo vamos a superar. Y cuando llegue el momento un arco iris brillará en el cielo, una nueva vida llegará y el amor vencerá el desvelo. Como pueden ver esto es parte del mensaje que da Pao por medio de este video. En los comentarios hay muchos de sus seguidores, de amigos del medio que los están apoyando, enviándoles mensajes de apoyo, también de consuelo porque se sabe, bueno, como ellos mismos lo dicen es un proceso bastante tedioso y bastante fuerte a nivel físico. Comenten ustedes aquí abajo que opinan de esta noticia. Mientras ustedes comentan su opinión yo les voy a contar lo siguiente que tiene que ver con Kenya Oz y es que hace tan solo algunas horas se llevó a cabo Melanque Oz Volumen 2 que es este concierto virtual que es por medio de streaming donde Kenya Oz está interpretando algunas de sus canciones. Obviamente ahí estuvimos viéndolo, estuvimos sintonizando. Estuvo bastante bien. A mí, oigan, se me pasó rapidísimo. O sea, cuando terminó yo me quedé como ¿Cómo que ya terminó? Pero realmente estuvo bastante bonito. Una producción definitivamente se ve que es otro nivel y estuvo tocando temas bastante personales. Obviamente esto ustedes saben que se da para que hablen, para que hayan comentarios. Pero ya fue la misma Kenya Oz que salió por medio de Twitter a aclarar cualquier situación y ella nos comenta lo siguiente. Se hacen tantas teorías y con ninguna dan. Melanque Oz 2 habla sobre mí y mi historia. Pero sobre todo el final de muchos ciclos. Besitos. Y ahí de esa forma Kenya dice no hagan suposiciones, no hagan teorías. Esto trata de mí y de mi historia. Que por cierto, también nos sorprendió como otra noticia. Porque nos dejó saber que en poquitas horas se va a estrenar el nuevo video musical de año sabático. Que de hecho es una de mis canciones favoritas del álbum. Y yo creería que ya con este video, que es el último según yo que hace falta sacar. Estaría cerrando esta etapa de K23 de todo este concepto. Así que probablemente a partir de ahora se van a venir cosas bastante nuevas, bastante distintas también. Vamos a ver con qué nos sorprende Kenya Boscaninis. Aquí los quiero ver comentando. Vamos a hablar ahora de la casa de los famosos. Pero específicamente de Wendy Guevara. Que como ustedes saben, ya se ganó de por sí el corazón de todas las personas. Es muy carismática, pero también es muy sencilla y muy sincera. Y yo creo que por eso ha logrado conectar tantísimo con las personas. En la gala de anoche se llevó a cabo la dinámica. Donde por medio de fotografías ella va contando su historia. Resulta ser que más de una persona terminó llorando. Y yo me incluyo porque yo vi el clip como a la una de la mañana. Gente, yo, o sea, pero literal se me salían las lágrimas porque estuvo muy fuerte. Porque por mi culpa la gente se burlaba de él. La gente se burlaba de él y... Y le decía pues cosas, que tu hermano es gay, que tu hermano esto, que le gusta al otro y así. Y es que Wendy Guevara estuvo contando procesos de su infancia, de su adolescencia. De cosas bastante duras que pasó con su padre que obviamente no puedo contar aquí. Porque sí son bastante fuertes. Pero bueno, es un proceso que ella pasó. Y que se abrió en televisión nacional a contar lo que realmente había sucedido. Su mamá y una de sus familiares se encontraban en el set. También rompieron el llanto. Raquel Vigorra, Sofía, todas las personas que estaban ahí en el estudio. Estuvieron pero literal llorando por esta dinámica que hizo Wendy Guevara. Pero la forma en la que le contó, en la forma tan sincera. Pues hizo que conectara con muchísimas personas. Que definitivamente nos pasara a todos el sentimiento. Confirmen si ustedes vieron esta parte. Y bueno, ¿qué les pareció esta anécdota? Y cómo lo contó Wendy Guevara. Es impresionante Wendy Guevara. Qué nivel de inteligencia emocional para afrontar problemas y superarse en todo sentido. La TQM. Wendy nos dio la oportunidad a muchos de entender que todos tenemos una historia. Y que no podemos juzgar a nadie jamás. Porque merecemos ser felices. Ese es parte de los comentarios que los usuarios en las redes sociales están dejando a Wendy Guevara. Yo aquí quiero leerlos de ustedes. Que son los que más me interesa ver. Claro que sí. Seguimos con noticias. Aurelio Casillas del Señor de los Cielos. Ustedes vieron esta novela. Están viendo esta nueva temporada. Vamos a hablar específicamente de Rafael Amaya. Quien da vida a este personaje. Y es que bueno, es un actor bastante reconocido. Yo creo que dio su boom justo cuando interpretó este personaje. Que de hecho ya está de vuelta en esta novena temporada. Pero bueno, ¿qué está sucediendo con Rafael Amaya? Resulta ser que tuvo un cambio físico impresionante. Que ha hecho que varios medios de comunicación estén dando cobertura. Puesto que muchas personas en las redes sociales están comentando sobre el aspecto físico y sobre su cambio. Principalmente que es lo que ha impresionado a muchas personas. Pero a ver, tío José. ¿Qué tanto cambió? Resulta ser que Rafael Amaya se encuentra con su entrenador. Y él fue justamente quien subió este video. Que dijo, estoy con mi cliente favorito de todo el tiempo. Y aquí es donde se puede ver cómo Rafael Amaya cambió en cuestión de meses. Cómo subió su volumen. Se ve así de que súper musculoso. Inclusive hasta su rostro cambió bastante. Cómo lo deja a ustedes que son fans de Rafael Amaya este cambio. Que de hecho Rafael se involucró nuevamente en esta telenovela. En su novena temporada lo revivieron literal en la historia. Y según entiendo todavía se están transmitiendo los capítulos. Gente, vayan a comentar aquí abajito. ¿Qué opinan de este cambio físico de Rafael Amaya? Y pues bueno, vamos con más información. Más noticias de la familia Jukilov. ¿Qué está pasando? Los chicos estuvieron en Guatemala hace tan solo unos días. El fin de semana estuvieron dando concierto en Guatemala. Y al parecer ya están de vuelta en Ciudad de México. Pero nos levantamos con un tuit de Juan de Dios Pantoja. Que dice algo bastante fuerte. Ojo a lo que él dice. No puedes fiarte de alguien que disfraza los insultos de bromas. Y es que últimamente Juan de Dios han dado bastante filosófico en Twitter. Ha puesto muchas cosas que obviamente no sabemos. Si van conectadas específicamente a algún suceso. O simplemente son cosas que se les ocurren. Y que él simplemente las quiere postear. Por otro lado Kimberly Loaiza nos hizo un anuncio. Y ojo que es algo que ya sabíamos. Y que veníamos hablando de hace tiempo atrás. Y es que se viene la gira en solitario. Tanto de Juan de Dios Pantoja. Como la de Kimberly Loaiza. Que yo sé. Muchas linduras han estado esperando este tour de Kimberly en solitario. Es decir. Conciertos. Pero solo de la lindura mayor. Resulta ser que por medio de Stories. Kimberly Loaiza confirmó. Que en Diciembre. Van a salir los boletos para esta gira en solitario. Y también le pregunto a todos sus fans. Si si van a querer ir. O que si no van a intentarlo. Así que yo quiero que ustedes vayan a comentar aquí abajito. Si están dispuestos a pagar. Y si van a querer ir a esta gira en solitario. De Kimberly Loaiza. Vayan a comentarlo abajito. Que de hecho. También nos mostró por medio de sus Stories. Que se estuvo sometiendo a un procedimiento ahí. Yo creo que estético. Con una doctora. Así que probablemente era algo así. Como de que algún botox preventivo. Porque justamente yo me fui ahí de stalker. A ver que trataba la doctora. Y es una dermatóloga. Que se puede ver que. Pues justamente hace todo este tipo de procesos. De botox. De prevención. Así que probablemente Kim se estuvo sometiendo. A algo estético. Y eso ella misma lo dio a saber. Por medio de sus Stories. Y de hecho la doctora. Bastante feliz. También estuvo compartiendo. Una fotografía con la lindura mayor. Que estuvo de visita en su consultorio. Familia. Estamos a 20 mil personas. De llegar al millón de suscriptores. En mi canal de YouTube. Nunca me imaginé que iba a decir esto. Pero recuerden que tenemos la dinámica. De que si me van a seguir a mi Instagram. Y me envían un DM. Con la suscripción de mi canal. O sea un pantallazo. De que ya están suscritos. Yo les estoy enviando saludos personales. Si ya ustedes tienen su saludo personal. Comentan aquí abajito. Para que las personas vean que es cierto. Ahí me estoy esforzando. Grabando video por video. Pero es mi forma de agradecerles a ustedes. Tantísimo amor. Así que si ya se suscribieron. Vayan a enviarme por Instagram. Al DM. Una screenshot. Porque gente. Ya vamos a lograr esta meta. Que no lo puedo creer. Es demasiado irreal. De verdad. Y bueno. Mientras ustedes van tomando sus screenshots. Que me van a enviar en un ratito. Les voy contando. Resulta ser que atraparon a Sol León. En el aeropuerto. ¿Cuál estrella de la televisión mexicana? Llegaron los medios de comunicación. La acapararon. Y le empezaron a hacer preguntas. Directas. Y polémicas. Resulta ser que lo primero que le preguntaron. Fue acerca de la conducta de Naim. Que tuvo con los periodistas. En el aeropuerto. No si se pasó de lanza. Que horror. Mira. No. Jerry yo la amo. Es mi amiguita. Y a veces uno como que la c***a de joven. Por andarte ahí involucrando con gente. Es que. Pero ella nada que ver. Ella no es así. Y es que las periodistas le dicen a Sol. ¿Cómo Jerry puede andar con una persona como Naim? A lo que ella dice lo siguiente. Es que esta chiquita tiene 21 años. Y todavía se le hacen cosas así. Pero. Pero pues. Chicos. No me metan en más. Oigan también Soleón dice que ella espera que Jerry Moa salga pronto de esa relación. Y de todo ese embrollo en el que está metida. No está en un buen lugar. No. 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 Ya no está. No. Creo. Ya no está. Y. Y espero que. Que agarre el rollo. De este. Chicos. No. 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 Que bueno. Recordemos Soleón y Jerry son bastante amigas. Probablemente se cuentan más cosas de las que nosotros pues sabemos y conocemos de este lado del internet. Pero al menos ahí ha estado Soleón apoyándola. Porque también dio a entender que se va a liar y que también le compra acciones de la empresa y que probablemente Jerry va a abrir la boutique de Soleón Beauty and Care en Veracruz. Y probablemente ahí tienen varios proyectos también acá en Ciudad de México. A ver que está sucediendo con eso. Que bueno gente. La polémica. Capítulo de la novela turca de Jerry Moa. Claro que tenemos actualización en este video. Y es que están sucediendo cosas bastante fuertes. Jerry Moa se prestó para dar revelaciones inclusive para llegar a decir que todo esto ya se podría acabar. Y que hasta incluso ella se podría retirar de las redes sociales. Vamos poco a poco para contarles y que obviamente ustedes gente hermosa estén al tanto de todo. Y es que Jerry lo primero que dice es que ella ya está cansada de todo este mundo de la fama y que incluso como que el tema de los amigos de que no sabe cuando alguien se le acerca por interés o no es algo que le está afectando mucho. Soy todo lo que yo tenía era muy hueco. Era muy hueco todo. Y no, no, no. O sea, no, no es lo que yo quiero. O sea, es ahí cuando yo digo no, es que esta no es la vida que yo quiero. O sea, está muy padre. Pero ya, ya estuvo. Ya lo viví, ya lo experimenté. Ya, ya fui famosa. Ya no quiero serlo. O sea, ya quiero ser una morra normal. Y así, ¿saben? O sea, yo si sueño con algún día como que casarme, enamorarme así chido. Que alguien me quiera por, no por, por mis seguidores ni por lo que yo puedo ofrecerle. La misma Jerry Moa dice que ella ya no sabe qué quiere, que realmente sí se la ha visto bastante afectada en este live y también hasta como que bastante confundida con lo que ella quiere hacer con su vida en estos momentos. No sé qué quiero. Y eso me hace sentir peor, ¿saben? Porque es como, ya no sé qué quiero, como que realmente, ¿sí me explico? Siento que me salté muchas etapas como importantes, ¿no? Así que bueno, han sucedido varias cosas. Esa es la primer parte. Nuevamente, pues como que se ha quedado en duda, si está con Naim, no siguen juntos. ¿Qué onda con esa relación? Pues en uno de los últimos en vivos que estuvo haciendo, se le vio que en el celular tiene la foto de bloqueo. Justamente es una foto con Naim. Y de eso se percataron sus mismas seguidoras, quienes estuvieron compartiendo el fragmento en las redes sociales. Pero bueno, aquí es donde empieza la parte más, digamos que polémica y reveladora, porque Yeri Moa dice que ella ya no quiere ser Yeri Moa, que está cansada de eso. Esto ya no quiero ser. Dije, quiero renunciar, quiero lo que sea, sí, buscar un sugar que me mantenga, lo que sea, ya no sé. Pero ya no quiero ser Yeri Moa, quiero ir a la universidad. Y obviamente ella también toca el tema de, si no se dedicara a las redes sociales, de qué viviría ahora. Y ella dice que tiene varios ahorros. Y me dijo, mamá, ¿y de qué vas a vivir? Pues tenemos ahorros, tenemos ahorros, no sé. Tengo ahorrado. Todas las casas están pagadas, no le debemos nada a nadie, gracias a Dios. Como que entre ellos solita en un bloqueo. En un bloqueo de que ya no quiero nada. Otro de los temas que están, pues, bastante preocupantes es que Yeri Moa podría perder su página de Facebook, que es su principal herramienta de trabajo. Y es que ella misma dice que tiene ya varios, pues, problemas con su página de Facebook por temas. Eso se llama como tipo strikes. Y que ella ya tiene más de cinco. Entonces que ya su página está peligrando en ser cerrada. Fueron cinco videos que cometieron un strike. Y todas sabemos qué pasa cuando juntas muchos strikes. No estoy desmonetizada. No me quitaron mi monetización. Estoy en riesgo de perder la página. Ella dice cómo inclusive la plataforma le ha quitado visibilidad. ¿Será que todo esto se ha dado por los problemas y por las polémicas? ¿Ustedes qué creen? Mi página le quitaron toda la visibilidad. Toda la visibilidad. Y no veía como manera de que hubiera una solución a mi página. La mismísima Yeri dice que ella misma ha llegado a pensar en ella cerrar, o sea, por sus propios medios, la página. Inclusive pensé eliminarla yo misma. Eso fue lo primero que se me pasó a la cabeza. De hecho estaba pensando hasta cómo iba a ser mi último en vivo. ¡Ay, voy a llorar! Pero sí, estaba pensando, pues, ya ser mi último en vivo y eliminar mi página y ya. Hizo una horrible. Y obviamente uno de los temas que, obvio, es delicado y que ella ha estado tocando, pues, porque se hizo público sin que ella quisiera, es el tema de su embarazo. Que sus mismas seguidoras le están ahí, pregunte y pregunte qué sucedió con ese tema. A lo que Yeri ya dio a entender más o menos que ella no está embarazada, puesto que se pone a hablar de que su mamá le recomienda volver a ponerse un DIU. Por lo que, lógicamente, si esto sucede es porque ya no está esperando un hijo. Chicas, las que siguen preguntando del tema del embarazo. Ya muchas personas han salido a decir mil cosas. Creo que ya es necesario que yo salga a decir nada. Y tampoco estoy cómoda con eso. Yo les dije, fui clara y respetuosa con ustedes. Yo no quise hacerlo público y no pienso seguir haciendo más público nada de ese tema. Pues bueno, esto ha estado muy raro. Lo que sí es que hace algunas horas Naim publicó un tuit dando a entender que... Mejor se lo debo para que ustedes entiendan. Naim dice, yo o estoy al 100 o no estoy fácil. Y rápidamente sus seguidoras le empiezan a decir nada de aceptar andar oculto ni nada de esas cosas de relaciones ocultas. O sea, como que sus fans no están de acuerdo con que si él está con Yeri, que Yeri esté ocultándolo y que no diga que tienen una relación. Puesto sus fans creen que él debe ser mostrado con normalidad. Gente, ¿qué opinan de toda esta situación? Como les digo, son temas bastante fuertes, bastante polémicos también. Yo me voy a quedar aquí leyendo sus comentarios. Y de una vez les agradezco por tanto amor, por estar formando parte de esta familia. Que le encanta estar informada de todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Me quedo esperando sus pantallazos en mi Instagram. Y pues bueno, nos vemos muy pronto en un próximo videíto. ¡Los quiero mucho!